Fuentes, a las 12 en punto. ¿Alguna que otra cosa? No sé si hoy... ¿Qué va? Un hito. Hoy, hoy, hoy. ¿A quién vamos a atacar hoy? Vamos a atacar a algún famoso para demostrar que... Hoy vamos a atacar a otro pilar de nuestra sociedad. Hombre, la varonesa Dixon era un pilar importante. Uno, que estaba de vacaciones, hoy, duquesa de Alba. Hoy, señores, duquesa de Alba. Bueno, en cualquier caso, analista hoy está excitado, está contento, terminamos el mes. Aún nos acaba esto, pero estamos cerca. Queda poco, queda poco. Queda poco. En cualquier caso, vamos a hacer como siempre. Nos vamos antes a conectar con nuestros compañeros de los servicios informativos de Punto Radio. Volvemos y continuamos. Buenas noches, compañeros. Gracias. Tenemos otros titulares del día. Una banquera paga 12 millones para recibir clases de salsa y es insultada por sus profesores. En lugar de salsa, le enseñaron salsa rosa. Nieve artificial para la osa polar del zoo de Ámsterdam. Últimamente en Holanda hay nieve de todo tipo, ¿no? Pacientes de radioterapia activan las alarmas en los aeropuertos. Sobre todo cuando llevan droga y armas encima. Un lavaplatos italiano rechaza una herencia de 2,5 millones de euros. El primer caso de un italiano al que no le gusta la pasta. Hay más noticias. Estamos aquí para explicarlas. Con Eddie Pou, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Con Carlos, el analista. Excitao, buenas noches. Hola, soy Carlos Excitao. Y con Jalajuban, buenas noches. Buenas noches, las 12 y 6. O la menos en Canarias. Punto Radio. Punto número 1. Aprender es superdiver. Bueno, no sé quién me pone estos títulos para empezar los programas. Son realmente... Me lo has inventado. Como para bajar el... Animan, animan al personaje. Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, quien conozca este programa ya sabrá sobradamente que uno de nuestros temas preferidos es la ciencia. Sí, sí. Y concretamente, a mí me va más la astrofísica. Ahí quería ir. Efectivamente, siempre nos ha gustado dedicar algunos minutos a la divulgación de los últimos avantes en este campo, la astrofísica. Evidentemente, cualquier persona interesada en la astrofísica, como podríamos ser nosotros mismos y nuestros oyentes todos, sabe quién es Stephen Hawking. Hombre, el considerado como uno de los científicos más importantes del planeta, ha decidido que, bueno, que quiere hacer llegar sus conocimientos a los más pequeñitos de la casa. Y no nos referimos a los japoneses y su media de 1,77 metros. De la estatura, sino a los niños, claro. Stephen Hawking ha decidido publicar una serie de libros para enseñar astrofísica a los niños, aplicando uno de esos principios nefastos para la humanidad, el principio de podemos aprender mientras nos divertimos. Bueno, si me lo sé. Porque nefasto, podemos aprender, ¿no? Puede llegar a ser divertido, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser divertido. Yo odiaba esto. Sí, puede ser divertido. Bueno. Ah, no, confía en ello. Y Stephen Hawking se ha dado cuenta de que hay pocas cosas que fastidien más a un niño que a una persona intentando enseñar ciencia de una manera divertida. Pues dispuestos a poner punto y final a todas las iniciativas educativas disfrazadas de cosa divertida, hemos intentado recrear cómo pueden llegar a ser los libros de astrofísica guay del señor Hawking. Bueno, es que aprender puede ser guay. Sí, sí, ya, ya. ¡Venga! Hola, niños. Hoy vamos a aprender astrofísica con el cuento Blancanielles y el acelerador de partículas. ¡Sí! Y alguna vez, una mujer científica defensora de las energías renovables llamada Blancanielles un buen fin de semana, Blancanielles se alojó en una casa rural y se perdió. Blancanielles estaba perdida en el bosque cuando, de repente, se encontró un acelerador de partículas. Un acelerador de partículas. Mientras tanto, una científica nuclear que estaba en su castillo preguntó... Espectrómetro de masas, espectrómetro de masas, ¿quién será la primera mujer en conseguir el premio, príncipe de Asturias, de la ciencia? La profesora Blancanielles. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a. La científica nuclear, se puso furiosa, porque una defensora de las energías renovables conseguiría el premio, príncipe de Asturias. Entonces decidió entrenar a Blancanielles, instalando una antena de telefonía móvil en su casa, entonces Blancanielles se desmayó, por culpa de la radiación de la antena de telefonía móvil, y la bruja se puso muy, muy, muy contenta. No, joder, quieto todo el mundo, hoy vamos a aprender mientras nos divertimos, la ciencia puede ser una cosa divertida. Entonces la científica nuclear se fue al bosque, y provocó la fisión de los siete nanitos. La técnica nuclear estaba a punto de ganar el premio, príncipe de Asturias, de la ciencia, pero, de repente, Blancanielles se despertó. ¿Pero por qué se despertó? Porque la besó un príncipe. El príncipe de Asturias, joder, es que no entendéis nada, niños, voy a tener que matar a dos de nosotros. Entonces, Blancanielles aplicó la constante de Plan, para crear un espectro electromagnético, alrededor de la científica mala, y así terminar con ella, primero le fundió los huesos, a continuación, le sacó la piel a tigras, después le explotaron los ojos, y empezó a vomitar por todas partes, hasta que murió agonizando. La bomba expansiva provocó tal caos, que el universo se replicó sobre sí mismo, hasta que el príncipe y Blancanielles se casaron por lo civil. ¿Habéis aprendido algo? ¡No! 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 Bueno, yo no sé si ustedes han entendido al robot del anterior punto, yo he tenido momentos en los que me ha costado, en otros se me parecía a una persona de este equipo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, estamos ya en el segundo punto de la noche, pero vamos a seguir hablando sobre ciencia, una noche en la que queremos, bueno, demostrar nuestros intereses, que sea un programa erudito, ¿no? Sí, claro, claro. Como el que nos está creando esta noche. ¿Erudito qué es? ¿Cómo que es? Bueno, seguimos adelante después de este gran sketch. Vamos a hablar de ciencia, concretamente de medicina. Sí, atención porque esto podría ayudar a muchas personas. Un científico alemán ha creado una pastilla contra la estupidez en ratones y moscas. Bueno, pues entonces el descubrimiento podrá ayudar a los ratones estúpidos y a las moscas estúpidas, pero no a las personas estúpidas, ¿no? ¿Quién ha hablado de personas estúpidas? Bueno, la pastilla que en el futuro eliminará las preguntas como la que acaba de hacer Eddy combate la hiperactividad de las neuronas de manera que fomenta la concentración y potencia la memoria. Sí, concretamente el profesor Hans Hilger Ropers, director del Instituto Max Planck de Genética Molecular de Berlín, todo sencillito de pronunciar, asegura que con la pastilla ha conseguido eliminar la pérdida de memoria, eso sí, a corto plazo. Pero otra pregunta tonta. O sea, las moscas, ¿cómo se han tomado la pastilla? O sea, ¿han hecho una pastilla enana para que quepa en la boca de las moscas? Bien, ahora la comunidad médica se plantea otro dilema. ¿Con qué cara un médico recetará a un paciente la pastilla antiestupidez? Y aún otra pregunta, ¿qué será de los montajes como el que escucharemos ahora mismo si todo el mundo se toma la pastilla contra la estupidez? Y otra pregunta, otra pregunta. Si los ratones y las moscas se toman muchas, muchas pastillas antiestupidez, ¿acabarán dominando a los humanos? O sea, yo estoy acojonado. Carlos, vete a pedir una cajita de pastillas, venga, guapo. Sí, hola, Pico, Eric, Geragui, caballista, ¿qué tal? Estoy bastante acojonado y en disposición de penetrar en el laboratorio de Heinz Ginger Rogers, el científico alemán ese de las pastillas. ¡Atención, que la puerta se abre! ¡Atención, que la puerta se abre! ¡Sí! ¡Qué pasa, tío! ¡Mira una cámara! ¡Ey, gran hermana! ¡Gran hermana, tío! ¡No, no, no! ¡Hola, mira! ¡No, cállese! ¡Soy Sebastián, San Sebastián, reportero! ¡Pasa, pasa aquí, Pistón, Pistón! ¡De luz, de luz, sí! ¡De luzco que está celebrando el éxito de la pastilla! ¡Uh, bueno, bueno, llama el éxito, llama la alegría, llama la flipet de la vida, llama la subida, 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 subida! ¿Pero sigue creando pastillas? Sigo en el negocio, pero de forma distinta. Ahora he perfeccionado pastillas contra la aburrimiento. Pastillas aburrimiento, fuera. ¡Esta sí que la practico! ¡Ah! ¿Esta sí? ¡Esta sí! Me gusta a mí. ¿Y esta no? ¡No, esta no me gusta! ¡No la practico yo! ¡Muy bien! ¿Y esa señora que está por ahí bailando? ¡Tío, qué caciendo está ahí! ¡Es su mujer! ¡No, es cobaya! ¡No es copillo de váter! ¡Es cobaya! ¡Gracias! ¡Muy bueno! Está bajo efectos de mi nueva creación. Ha firmado contrata que yo no responsabilizo nada, ¿eh? O sea, entrevista, entrevista, lo que quiera. Pues a ver qué dice. ¡Señora! Oye, y esta ovejita, mira. ¿Una ovejita? ¿Dónde una ovejita? ¿Pero qué dices? Bueno, porque te quiero. Está bajo los efectos de este nuevo comprimido, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Agotadita, tío. ¿Pero cuántas pastillas ha tomado ya? 12, 13, 14, 15, 16. ¿16? No está mal, ¿eh? ¿Y qué nota? Me está dando una vitalidad en delusionarme. Ya, ya, ya. Pues mira, yo soy reportero del programa este de Pulporradio. Este programa es, de verdad, alucinante en todos los aspectos. Gracias. No sabía que era fan nuestra. A mí me da mucha felicidad. Ay, esto lo dice por la pastilla. Seguro que en el fondo no me adora tanto. Pobrecito desgraciado tiparraco. Ya veo. Bueno, ¿qué? ¿Qué se nota? Una piernecita. Muy bien, se nota una piernecita. ¿Y cómo es que se ha puesto en manos del Dr. King de Rojas? Porque lo hace divinamente, pero todos lo hacen divinamente. No, ya, y después de la ufolía esta que tiene ahora, ¿no viene un inevitable bajón de ánimo? Ay, no me haga llorar. No, no, tranquila. Nada más lejos de mi intención, ¿ya, señora? Señora, ¿cómo se siente ahora? Lloro y me río y los ojos los tengo inflamados. Ay, pobre. Tiene los ojos hinchados, ¿no? Tengo los ojos hinchados. Pero es que estas pastillas son malas, déjelas. Uy, uy, uy. A ver, a ver. Aquí me da taquicardia. No, tranquilícese. Vayámonos de aquí, señora. No puedo respirar, ¿eh? No, vámonos. Dígale adiós al señor King de Rojas este. Me piro, tío. Pues desde aquí, Pico y Geray, Carlos, Eric, que despedimos la conexión con el programa. Este programa es de verdad alucinante en todos los aspectos. Sí, sí, bueno. Venga, pues nada más, ¿eh? Recuerden, automedicarse no mola, tíos. Yo le doy gracias a Dios. Más timos. Sí, señores, realmente automedicarse no es bueno. Alguno del equipo parece que lo hace a diario, pero bueno, en cualquier caso. Bueno. Si el lunes pasado hablábamos de timos por internet, como las cartas nigerianas o el phishing, ahora tenemos que añadir el timo de la falsa estatuilla. Pues sí, porque hace unos días un particular puso a subasta a un Oscar de la Academia de Hollywood que ha resultado ser más falso que un cheque firmado por el mismísimo Pato Donald. Qué buena comparación. Bueno, por suerte el engaño se ha descubierto antes de que nadie lo haya comprado y el artículo ha sido retirado de la subasta y de la página web. El Oscar en cuestión pretendía ser uno de los que ganó el actor Leo McCary, que no es pariente ni de Paul McCartney ni de María Carey cuando corría el año 1944. La hija del tal Leo McCary ha llamado a la casa de subastas para decir que ella tiene guardaditos en el armario los tres Oscars que ganó su padre. Y a partir de ese momento la casa de subastas ha investigado y ha descubierto que el falso Oscar pesa, atención, 500 gramos más que un auténtico Oscar y en este momento ya están buscando al estafador. Bueno, concretamente creo que eran 450 gramos. Lo digo para no engañar a nuestra audiencia. Aprox. Porque usted ha sumado 50 gramos. Aprox. Claro, no es exactamente lo mismo. El redondeo. Sí, sí, exacto. El redondeo ya se ve. Es en euros. Hay que recordar además, por otro lado, que la Academia de Hollywood prohíbe la venta de Oscars concedidos a partir del 1951. O sea que si no se está escuchando Pedro Almodóvar, que se quite la idea de la cabeza. Sí, sí, sí. Lo que sí que podría hacer Pedro, por ejemplo, como ganador de un Oscar es, y suena raro, pero es verdad, reposar eternamente junto a otros ganadores de Oscars. No lo sabemos seguro si podría, pero bueno, quizás sí. Pero así es porque se está construyendo una inmensa urna funeraria de 24 metros de longitud, contrachapada en oro y con incrustaciones de piedras preciosas, y esmaltados, y me canso de leerlo, solo para ganadores de una estatuilla. Pero lo mejor es, y no podía ser de otra forma, que la está construyendo un español. Sí, señor, sí. Se trata de un escultor burgalés, amigo del programa, con el que ya hemos hablado en alguna ocasión, y que dentro de poco la enviará, enviará esta urna funeraria de, decían, 24 metros algunos, hacia Los Ángeles. Para saber cómo está llevando las últimas incrustaciones, todos estos esmaltados y el trabajo, saludamos a Bruno Cuevas. Muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Hola, bien. ¿Y tú, Pipo? Pues muy bien. La primera pregunta. ¿Pedro Almodóvar tendría cabida en esa urna o no? Ay, pues no lo sé. Eso no te lo puedo decir yo. ¿No se sabe? No, no lo sé. Bueno, ¿tú has tenido alguna vez unos cara auténtico en las manos? No, no, que va. Jamás. Los he visto en televisión. Y como escultor, experto y reconocido en España, ¿crees que es tan difícil copiar una estatuilla de esas características, en peso, en tipo, en dimensión? No, es difícil, porque eso se hace una revolución por mediación de modelos, el modelo ya está, con unos moldes de silicona, y se puede hacer igual. Hombre, a mí me haría ilusión. Claro, eso es penal, eso es un plagio y eso está penal. ¿Pero si le ponemos otro nombre, en lugar de Óscar, le podemos poner Pedro? No, pero sigue siendo una copia. Sigue siendo una copia, se identifica y es una copia. ¿Tú en casa no te han dado opción ni a tener una copia para usarla como modelo del trabajo que tienes entre manos? No, no. ¿Nada? No me han propuesto tal cosa, no. Bueno, yo sé, Bruno, porque nosotros hablamos hace algunos meses y nos contaste que la Asociación de Actores Veteranos de Estados Unidos te había encargado esa urna funeraria para coger las cenizas de los oscarizados, que estás muy liado en todo eso. Sí. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues va bastante adelantado. ¿Sí? Sí, sí, va bastante adelantado. Además, si os acordáis de las medidas, son 24 metros. 24 metros. 12 de largo, 12 de fondo y 7 metros de altura, que es una forma piramidal y escalonada. O sea, es una pirámide. Y son altos y bajos relieves, pues tanto cincelados en macizo, en oro o en plata, y también repujados en láminas de oro y plata y luego con incrustaciones de unas piedras preciosas que van bastantes. O sea, una pasta. Y... Sí, un pastón. Un pastón. Un pastón en todo, en material ya. Y luego en lo otro. Claro, no es propio el decir el importe ni me conviene ni es ni bien al caso. No te lo voy a preguntar. Oye, yo sé que estás en un momento licado, que el trabajo está muy avanzado, que evidentemente los que te lo han encargado pues son recelosos y les gusta que se comente poco la cosa. Así que, si a ti te parece, con la confianza que tenemos, yo te voy a hacer preguntas y si a ti no te interesa contestarlas o no te dejan, como si esto fuera el pasapalabra, tú me dices, siguiente pregunta. Correcto. Hacemos como si nada, yo corro un estúpido velo, como si aquí no hubiera pasado nada, pues ya está. ¿Te parece? Correcto. Oye, a ver, por ejemplo, decíamos, medidas 24 de largo, seguro, porque yo he leído en algún lado 18 o en algunos 31. No. No ha crecido, ¿no? Son 24 y medio. 24 y medio. 12 de fondo y 7 metros de altura. O sea, es una campaña. En principio, las medidas eran de 31 metros, pero se ha rebajado 10. Ah, amigo, amigo, ahí está la cosa. Oye, y creo recordar que, por lo que tú contabas, albergará unos pequeños cajones donde, bueno, que cada uno correspondería a algún actor y donde cada uno dejará sus restos una vez muera. ¿Cuántos cajones tiene la urna? Joder, pues no lo sé, porque ahora se van a, quiero decir, no lo sé, ahora hay aproximadamente unos 1.700. Bueno. Pero estos se pondrán unos 15.000 o así. Son cajoncitos. 15.000 cajoncitos. 15.000 cajoncitos. Para meter ahí un frasquito con las cenizas. ¿Puedes compartirlo? O sea, ¿para ti y tu mujer o solo para ti? ¿Te refieres a mí? Bueno, no, no, no. Para ti, hombre, me refiero. Ah. Para el, bueno, sí. Para el, ahí, no lo sé. ¿A ti te dejan uno o no? A mí me van a dejar a mí, no creo ni quiero, déjalo. Oye, es que se me parece un poco macabro eso. Pero te lo han encargado a ti. Oye, yo estoy entusiasmado con la obra, estoy muy centrado en ella, me está gustando. Sí. Y, pero, déjame, no quiero pensar en morir la obra. Oye, ni nosotros queremos que lo pienses ni que mueras, vaya. Más faltaría. Oye, la estructura decíamos que sí que está hecha con oro, entre otros materiales, y que hay esas incrustaciones de piedras preciosas. Sí. En cada escalón van unas incrustaciones, unas molduras también. No, no. Discretito todo, ¿eh? ¿Cómo, perdona? Es muy discretito, digo. Sí, sí. Sí, además es que quiero ser discreto también porque no quiero avanzar mucho. No, no, yo me refería a los... Porque no es propio, ahora no procede, y además en mutuo acuerdo con ellos y conmigo, ¿no? Entonces hay que... No, me refería a que es muy discreto el material empleado. Sí, sí, claro, claro, claro. Es discreto y además es un material... No es nada ostentoso. Y luego las piedras preciosas que son zafiros, rubis, esmeraldas... Oye, ¿y dónde las consigue esto? O sea, ¿cómo va esto? En Salvador de Bahía, en Brasil. Pero bueno, también en otros lados por ahí, ¿eh? Pero eso te las mandan. ¿Las pides por internet? ¿Vas tú o cómo va la cosa? Hay unas personas que lo están ya... Están intermedio para localizarlas, porque yo no entiendo de eso. Para eso hay expertos que hacen rayos X de cada piedra para ver si son auténticas o no. Porque es que parece ser que allí, en Brasil, hay mucho engaño de esto. Mmm... Igual te harían... Sí, bueno, te lo falsifican. Parecen que sí, que son idénticas, como he visto yo algunas. Y luego, pues lo compruebo por expertos que hay que hacer una radiografía. Ah, incluso expertos dicen que sí, esta es auténtica. Y luego se hace una radiografía, o sea, un rayos X que llaman, y no es falso. Ajá, ajá. Es falso, entonces... Oye, y dime una cosa. Antes decías que la obra cuesta una pasta, porque claro, con esas piedras de las que hablas, por ejemplo, son auténticas con los materiales que usas y tal. Y yo no, como te decía, no te voy a preguntar el precio final, pero dime una cosa. ¿Cómo, cómo... Es decir, ¿cómo lo costeas tú? ¿Te avanzan un pico o cómo va la cosa? Sí, hombre, van avanzando. Ah. O sea, lo primero, el acuerdo se hizo... Bueno, se encargó el proyecto por mediación de un concurso, ¿no? Que me parece que nos presentamos siete. Un japonés, inglés, alemán, español, yo el único. Pero es que esto se lo pidieron ellos a ciertas personas, ¿no? Ajá. Entonces, porque yo ya tengo obras por allí, por Los Ángeles. Y a partir de ahí, pues, el boca a boca, ya sabes. Entonces, llegaron a mí a ponerse de contacto. Y bueno, pues, así es como fue el encargo. Bien. Bruno, vamos a hacer una cosa. Nos hemos ido a publicidad. Yo sé que esas personas de las que dices que ya tienes encargo son actores muy famosos. Sí. Nos vamos a publicidad y después vemos si nos puedes contar o dejarnos caer algún nombrecito, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vamos y volvemos ahora mismo, en unos minutos. Punto Radio. Y seguimos aquí. Pasan pocos minutos de las doce y media de la noche. Seguimos en Punto Radio, en a las doce en punto. Y seguimos con Bruno Cuevas. Hablamos de este burgalés que está construyendo una urna funeraria encargada por famosísimos actores de Los Ángeles, donde podría albergar, decíamos, quince mil, ¿cómo te diría yo?, quince mil cajoncitos con los restos mortales de algunos de ellos, ¿no, Bruno? Era así. Sí, era así. Y la urna, ¿dónde se va a instalar? Pues esto se está haciendo ya un edificio apropiado para esta urna, porque esto es colosal. Claro, claro. Esto se necesita un edificio para ellos solos. Entonces están con ellos. Porque esto tengo tres años para acabarlo, que lo voy a acabar antes. Vale, vale. Acabar bastante antes. ¿Y el edificio dónde se iba a construir? En Los Ángeles. Ah, vale, vale. Todo en Los Ángeles. En el Pacífico, no sé el sitio, pero no te puedo decir. Es que ahora no sé exactamente cuál es la avenida aquella, cómo la llaman, pero no sé dónde, que ya han empezado con ello. Bueno, en cualquier caso, tú decías que te conocían y que te habían hecho algún encargo porque ya habías trabajado para alguno de estos actores. ¿Se puede dar algún nombre? A mí me suenan dos que me comentaste. Yo creo que nos los comentaste en Antena la última vez. Bueno, vamos a ver. Uno que estaba muy cachas. ¿Eh? ¿Cómo, perdona? Uno que estaba muy cachas. Sí, el gobernador de California, sí. Arnold Schwarzenegger. Sí, es que ese nombre no me sale bien porque yo entonces no sé. Es un nombre raro. Ese era... Ese era uno. Luego era Sharon Stone que estaba en el tema. ¿Qué le hiciste a Sharon Stone? ¿Cómo, perdona? ¿Qué le hiciste a Sharon Stone? Bueno, a Sharon Stone yo no le hice nada. ¿Y de esculturas? No, no le hice nada. No le hice nada. Simplemente yo tuve contacto con ella allí en el Hotel Carton, que me la presentaron. Y de ahí es donde viene, porque ella conoce mis obras de las que hay allí. Ajá. Entonces, ella fue una de las que organizaron este tema y para llevar a cabo pues la obra. Que en realidad, pues es que ahí cada vez estoy notando que hay más actores que sabían, yo creo que era un número muy reducido, pero saben más de lo que yo pienso. ¿Pero alguno de ellos ha acercado a verlo? Sharon Stone ha estado en tu... En Burgos viendo... Ese estuvo viéndolo fue Robert De Niro. ¿Robert De Niro ha estado en tu estudio? Sí. Ese estuvo viéndolo... Y el pueblo como loco, ¿no? En Burgos... Yo creo que eso fue un secreto, pues como yo te estoy diciendo. Que es que esto cuando llegue el momento, pues se hablará, se dirá, entonces se lanzará la sonda como debe lanzarse, pero es que ahora no puedo decir más de lo... No, no digas más. Pero oye, ¿la gente estaba como loca o ni se enteró? La gente ni se enteró. Toma ya. Aquí vino y no se enteró nadie. Oye, ¿y Julio Iglesias una vez me dijiste que lo había visto en una foto? ¿Cómo, perdona? Que una vez me comentaste que Julio Iglesias vio o tuvo la oportunidad de ver una foto de tu proyecto o un avance de tu proyecto. Bueno, Julio Iglesias vio el proyecto total porque yo creo que Julio Iglesias intervino porque fue el que me dijo que, oye, ¿no te importaría a ti quisieras presentarte esto que me han dicho que allí, como han visto obras tuyas y yo, además, porque allí le he hecho cosas a Julio, pues este es el que intervino y vio el proyecto, claro que le vio. Y le gustó. Y le gustó, claro. Y además vio todos allí, los dos, Miranda y él. ¿Tiene cajoncito para él y Miranda? No, no, que va. ¿No? Creo que hay algunos estilos para él, no lo sé si alguno, algún día, no lo sé. Pero si al final hay tanta demanda de cajoncitos, va a tener que construir dos mausoleos de estos. Claro, pues sí. O construirlos en serie. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta urna funeraria? Lleva un año. ¿Un año? ¿Y cuánto tiempo le queda? ¿Cuál es su fecha límite? Dos años. O sea, ¿tiene dos años más de fecha límite? Tres años. Me quedan dos años que creo acabarlo, pues yo creo que lo acabaré para la primavera o para el verano. No está mal. O sea, el último año y lo acabaré. O sea, estos días supongo, bueno, en este tiempo, más que estos días, este último año y los dos que vienen, supongo que... Bueno, yo te voy a decir también que lo estoy haciendo en un sitio distinto a donde yo trabajo habitualmente. Porque es que no quiero que... Es más, que alguien que me ha visto lo que hago, muy poca gente, pues en vez de decirles oro o plata, pues les he dicho que era aluminio o algo así. Lo bueno... Porque ni me interesa tampoco el decir que es oro o plata porque la seguridad y todo el sistema. Y por suerte ahora no lo escuchan, claro. Porque le iba a preguntar, y si le toca a otro de estos trabajos supongo que ya abandona todo tipo de escultura pequeña, ¿no? Porque ahí le debe caer un buen pico, dice. Bueno, pues sí. Nos dedicamos a mausoleos. Aparte de un buen pico, un buen picón que queda aquí, pues aparte de que es una buena reputación. Por ejemplo, el día que se saque a la luz, pues fijaros. Claro. Fijaros que va a ser esto a nivel mundial. Bueno, Bruno. Bruno Cuevas, escultor burgalés, conocidísimo en toda España y ya también en Estados Unidos. Te agradecemos muy mucho este ratito en el que hemos podido charlar contigo y que nos has avanzado todas estas cosas. Espero que con ese picón, cuando llegue el momento de presentarlo, nos invites a una buena cena en Burgos. Correcto. Muy bien. Sí, espero veros aquí. Además, os invitaré a llevar a cabo todo un reportaje. A que podamos contar. Perfecto. Estupendo. Oye, y te agradezco que me hayas dicho en tantas preguntas eso de siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál? Perdóname. Digo, que has respondido a todo. He respondido. Ah, porque tú has sido igual discreto. Bueno. Y no me has preguntado que posiblemente no te iba a contestar. Bueno, Bruno Cuevas. Un abrazo fuerte, amigo. A todos los días. Que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Punto Radio. Hola, soy... ¿Hola? 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 Punto número 4. Hola, soy Carlos, el analista. No sabía mal no saludarle, Carlos, el analista. Veíamos que Leonor se estaban callando y decíamos, ¿qué le pasa a Leonor? El analista, en cambio, quería pisar. Se ha asustado, se ha puesto nervioso. Llegaba yo por atrás. Llegaba todo el agosto... Bueno. Se cansa. Duquesa de Alba. Duquesa de Alba. Otro pilar de este país. ¿Qué va a pasar esta noche con la duquesa de Alba? ¿Por qué quiere molestar a la gente de poder de este país? Pero yo, de hecho, tampoco los molesto, porque nunca hablo con ellos. Molesto a todos los que están en su casa o en sus negocios, pero a ellos nunca. Hoy tampoco ha podido hablar con la duquesa, ¿no? Lo mismo que con la... Habría podido, pero no querido. Ya. Habría podido. Cuando ya me han dicho que estaba de vacaciones y todo, he dicho, pues ya, mira. Como que ya sé que está de vacaciones, pues no le digo nada. ¿La llamo al móvil o la llamamos a casa? Es lo mejor. Poder hacerlo y no hacerlo. Claro. Ahí está el mérito de esta sección. Bueno, yo quiero que lo demuestre, como siempre. Aquí ha tenido de todo. Ha querido demostrar muchas cosas y a veces lo ha conseguido, otras no tanto. A veces, sí. Pues bueno, hoy para empezar he ido a las páginas blancas en internet. He buscado el apellido. Gran trabajo. Gran trabajo. Pero aquí lo importante es la idea, porque muchas veces la gente no va a las páginas blancas. Entonces, el analista va a las páginas blancas. En otros casos, ¿las páginas blancas van a la gente o cómo funciona? A veces sí. ¿Ah? Depende. Depende del viento. Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, pues nada. Dígame. Hola, con la señora Fit James, por favor. Me, 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 me. Pues no está. ¿Usted qué? ¿Su hija? No. ¿Qué? Es una empleada de la casa. Extraordinaria. ¿Y no está ahora la señora Fit James Stewart? No. No. ¿Me deja el recao? Sí, le dejo una nota. Me cago. ¿Sabe si tardará mucho en volver o se ha ido de vacaciones? ¿Perdón? ¿Sabe usted si llegar...? Bueno... No sé cuándo vendrá, pero que... ¿Me deja el recao? Sí, ahora le dejo un momento. ¿Pero vendrá esta tarde o se ha ido de vacaciones? No, no, no. No, no, no. Esta tarde no, ni... ¿Eh? No sé, hace dos días que va a estar fuera. O sea, está de vacaciones, ¿no? Sí, hombre, claro, coño. Pues no, de vacaciones no, pero no sé... No me entero. No sé cuándo viene. Vale, está de vacaciones. Pues le dejo... Querida señora... Pero... ¿De qué? ¡Eh! Es que... Pues no sé, a ver... Deja el recado, yo le digo y usted le deja el recado. Sí, pero yo es que no tengo mucho tiempo de estar ahora escribiendo porque es que me voy. No, nada, es un segundo, tres frases. A ver... Querida señora... Querida señora... Cid James Stewart. Déjenme, por favor. Carlos el analista... Carlos, analista. ¿Que soy yo? Sí. ¿Ha intentado contactar con usted? Sí. Punto. Sí, sí, sí. Ah, vale. Ahora interrogante. ¿Está usted de vacaciones? O... Oiga, ¿esto qué es? Esto es una putada, eh. Me parece a mí que usted me está mirando el pelo. ¡Lo acabamos, Luis! Me había dicho que estaría aquí porque nos íbamos de vacaciones juntos. ¿Quién? ¿Eh? Anda ya. La señora. ¿Pero por qué quiere molestar a la gente? Bueno, es mi trabajo, ¿no? No, no es su trabajo. Y me dijeron, tienes que hacer esto, yo voy y lo hago. ¿Y es normal que vayan de vacaciones la gente en agosto? Claro. A parte de nosotros que curramos. Sí. Es normal, pero el problema es que todos lo hagan en agosto. Ah. El tema es que tiene que haber una división. Unos en enero, febrero, marzo... Aquí voy a cambiar yo el mundo, eh. Vale. Con esto voy a cambiar el mundo. Sí, yo lo veo. Desde este púlpito están cambiando cosas. Dos cosas. Como habéis escuchado, he intentado irme de vacaciones con esta, con la dueña de la casa donde he llamado. Eso no era el reto. Eso no era los problemas. Bueno, pero yo me apunto siempre que puedo, porque me ha dicho que, bueno, esta vacación digo, aquí seguro que hay dinero. Mañana. Seguro que hay un barco. Seguro que hay un velero. Seguro que hay... Pasta Gansa. Y allí quiero ir yo. Segunda cosa. He llamado a una casa donde vive una mujer que se apellida exactamente igual que la duquesa de Alba. Ah, o sea que no era ella. A lo mejor sí, a lo mejor no. El apellido era Fit James Stuart. Hombre, es como García Gómez, ¿no? Sí, exacto. No creo que haya muchas. No sé si hay muchas. Lo desconozco totalmente. Bueno, en cualquier caso, no había manera de comprobar si era ella o no. Es decir, llame usted al alcalde del pueblo, llame usted a, no sé, a los vecinos, llame a alguien que esté por la zona, que le pueda confirmar si es ella o no. Sí, sí. Pipo, Pipo. No te adelantes, porque ya lo he hecho. He llamado a los vecinos de la casa de la duquesa de Alba. ¿Me vacían luego, no? No. Pipo, pipo, pipo. No, a ver, aquí hay gente que está currando toda la tarde, aquí haciendo unas secciones. El hoy está currando toda la tarde. Van tres aquí y yo... Yo me alegro de que hoy sea 30, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque nada, me quedan dos días para dejar de verle. Bueno, a lo mejor vengo a vivir contigo, ¿eh? O te llama. Bueno, ya te lo contaré, ya te lo contaré. O llama a tu casa. Vamos con la primera vecina de la duquesa de Alba. Pipo. Sí, ¿qué pasa? Hola, con Doña María, por favor. ¿Cómo? Con prudencia. No. ¿Quién le llama? ¿A quién llama? Soy Carlos. Sí, espera un momentito. Sí. Hola, María. No, me parece que se ha confundido, ¿eh? Está usted equivocado. Mire, solo era para hacer una pregunta. La pregunta. ¿Verdad que ustedes viven al lado del Palacio de las Dueñas? Sí, sí. ¡Efectivamente! ¿Y cómo se sienten viviendo al lado de un edificio tan emblemático? Pues nos da igual vivir al lado de ella que vivir a otro lado. Nos da igual. ¡Y ya no digo más! ¿Y solo una cosa? Sí. ¿Les consta que la duquesa esté de vacaciones? Me, me, me. Ah, no tengo ni idea. No, no sé. No, no tengo ni idea, tú. No sabemos ni si entra y sale. ¡Ah! Claro, porque es una persona como cualquier otra. ¿Pero la ha visto salir con el coche y con el bañador o algo para irse de vacaciones o no? ¡Me piro, tío! Pues se habrá ido también, me imagino que sí. Ella está siempre de vacaciones. ¡Oh! ¡No hay derecho! ¿Usted cuándo se encuentra a la duquesa por el barrio que va a comprar el periódico? Bueno, buenos días, duquesa. ¡Déjenme! ¿Cómo es la duquesa cuando no está maquillada y arreglada? ¡Estoy gorda! ¿Y qué? ¡No! Como cuando sale en la televisión. Además es muy simpática ya, en serio. Yo a usted no le creo. Es muy simpática. Es muy agradable, sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Venga. Y la última cosa. Va, para el terminal, dime. Que nos han dicho que tiene como una afición. Va a decir huevos. ¡No! Porque nos lo dijo ella. Si cree que esta afición es cierta o no. ¡Ojo! Me paso la vida apagando luces. Está bien, está bien. ¡Ya! ¿Es verdad o no que se pasa el día? No lo sé, de verdad. Te tengo que dejar. Te voy a colgar. Un saludo, hasta luego. María, una cosa. Hoy no estoy muy bien, para tonterías, vale. Yo creo que esta vecina le ha calado. Bueno, ¿y qué? No, nada. Pero yo creo que al final está siguiendo a usted el rollo, ¿eh? Pero solo una cosa. Esta mujer vive a 15 números del palacio de la duquesa de Alba. ¿De teléfono o de calle? De calle. Si es vecina, ahora tenemos a un hombre que vive enfrente. No le de tanto... ¡Ponme música! Yo es que no estoy entendiendo mucho. Vamos a llamar. A no sé qué. No entiendo la sección. No entiendo la sección y no entiendo... Aparte que no ha pasado nada. O sea, el tío le da un megabombe platillo. Tanto suspense, algo que no es. O sea, ha dicho que es muy simpática, que es muy amable. Pues tenemos a la persona que vive enfrente... Pero responde, ¿eh? Vive enfrente del palacio de Dueñas en Sevilla. Algo que quiera. Venga. Dígame. Hola, Manuel. Sí. Hola, soy Carlos. ¿Carlos? ¿Carlos? Sí. ¿Qué Carlos? No, no, no me conoces. Usted vive en la calle Dueñas número... 12, 13, 14, 15, 16... Sí. Cerca del palacio de Dueñas. Sí. Usted, y le extrañará la pregunta, ¿pero usted sabe si o ha visto salir a la duquesa de Alba, de vacaciones? Pues no, no. No lo ha visto, no. Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Puedes confirmar que no has visto a la duquesa salir con un bañador hacia la playa? Bueno, ni con un bañador, ni con un flotador, ni con nada, no la he visto salir, no. No es posible. ¿Y tú, no me podrías hacer un favor? ¿Qué quiere el nene? Depende. Sí. Puedes ir a picar, a ver si está. Esto es una tropelía producida por unos irresponsables. ¿Eh? ¿Cómo pica? No, bueno, eso es una falta de... una falta de educación, hombre. Eh... Usted está a seis... no, a nueve números. Esto que son, ¿20 metros? No, no, no. Yo vivo enfrente. Pobrecito, no, me da pena. Ah, ¿enfrente? Yo vivo enfrente. O sea, que usted... y no... pues salga un momento, puede salir a la ventana. Creo que no. Pues ahora mismo no puedo, ¿no? Cacao. Pues mirar, sin salir, solo mirar. ¿Pero para qué? Para saber si está o no está. Es que la casa es enorme, es un palacio. No puedes ir allí a ver si está, ¿no? No, no, ya te he dicho que incluso pudiendo no lo haría porque me parece una falta de educación. Me iría a casa de un vecino a llamar para preguntarle una chorrada como esa. No, pues vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué no le iba a pedir huevos? Yo ya paso de huevos. ¿Eh? No, no, ni voy a pedirle huevos ni voy a llamarla. ¿Me podrías traducir esto, por favor? Me, 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 me. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues no lo sé. No me entero. Nos quedamos sin saber qué quiere decir me, me, me. Señor analista. Bueno, señor analista. Señor, la llamo señor. Señor. He puesto señor de golpe. Tío analista. Váyase a picar las puertas, ¿eh? Y luego vuelve. ¿Cómo picar? Sí. Perfecto. Gracias. Hasta mañana. ¿Qué es picar? ¿Cómo picar? Punto radio. Punto número 6. Somos verdes. Era las 12 en punto decíamos. Vamos a ponernos un poco en plan ecologistas porque tenemos que hablar de una buena noticia. Eloy, ¿tenemos alguna musiquita así tipo ecologista? Pues esta música es porque en una época en la que solo escuchamos noticias sobre contaminación, incendios, deforestación y protocolos de Kioto, en Madrid se ha abierto una puerta a la esperanza. Una pregunta. ¿Qué música? Me he enganchado. Sí, la música esta no le suena de nada. Sí, de una película. No, además, un programa de radio de la competencia que creo que sobre nuestras mismas horas la usan como sintonía. ¿Sí? Sí. Bueno, yo... No, no, me parece bien. Que a estas horas yo estoy escuchando este programa. No, no, me parece bien. Súbela un poco, Eloy, a ver si engañamos a alguien y se cree que conecta con nosotros. ¿Pero qué? ¿Sobre ecología o algo? El programa. Teléfonos abiertos para problemas. ¡Chiela! ¿Qué le pasa? Ya tengo problemas. Cuente. No me pregunte qué me parece porque no le voy a responder. Nunca me acuerdo de los títulos de las canciones que me suenan. Bueno, en cualquier caso, yo creo que sí que... ¡Paco, no llamo de maña! Paco, deja de llamar. Yo creo que esta es la canción... ¡Qué pasó, qué bueno! Sí, sí, yo de verdad creo que es una acción que usan, además de una película... No, no, me gusta. Déjala, Eloy. Eloy la iba a cambiar. No, 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 no. La usan como sintonía de un programa de la competencia, pero me gusta porque yo he de confesar que alguna noche de insomnio lo he escuchado y después de oír tres problemas me duermo del tirón. Pero en el larguero no ponen esto, ¿no? No. Ah, vale, vale. No, no. No he dicho que compartamos horario exactamente. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, no. Ustedes escúchenos a nosotros y después de nosotros a Reyes Monforte con los cinco lunes, pero no, 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 no cambien de mis horas. Vale, vale. Bueno, analista, ¿qué decías? No, que le voy a leer la última frase porque aquí hay un chiste muy bueno y que si no... Ah, es verdad, que no lo he rematado yo, ¿no? En Madrid. Ahora tenías que rematar tú. En Madrid. Con el tono, ¿no? Con el tono. Pero a partir de en Madrid. En Madrid se ha abierto una puerta. A la esperanza. Esperanza guirre, ¿no? No, esperanza para todos aquellos que somos amantes de la naturaleza, de las plantas y de los animales. Madrid, además de la capital de España, es la capital de lo verde. ¿Pongo yo también este tono? Sí. En efecto. Primero pararon la construcción de una carretera porque cerca de allí vivía un lince ibérico. ¡Bien! Ahí. Gracias. Después frenaron la tala de unos árboles porque allí vivía la varonesa Thyssen. Sí. ¡Bien! ¡Venga, Camacho! ¡Bien! Ahora la Comunidad de Madrid quiere aumentar el número de ejemplares de águila imperial. ¿Qué pasa, Paco? ¡Bien! Bueno, en cualquier caso, resulta que la península ibérica concentra el total de águilas imperiales de todo el mundo, pero concretamente en Madrid la cosa está mal y están desapareciendo. Por ese motivo, el Ministerio de Medio Ambiente, y vuelvo al tono, ha elaborado un plan de recuperación del águila con el objetivo de crear parejas reproductoras. Reproductoras. Solo se pueden apuntar las águilas, eso. Sí, y además, como a todos nosotros nos interesa tanto la ecología y el medio ambiente, hemos, bueno, han elaborado este documental educativo para todos ustedes, nuestros oyentes. Documentales de animales bastante sosos presenta... ¡El Águila Imperial! El Águila Imperial vive, o deberíamos decir, casi vivía... Bueno, di lo que te parezca, lo que te sabe vale los huevos, vaya. El Águila Imperial se distribuye por gran parte del territorio español desde Cádiz a León. Sin embargo, nos duele decir que el águila se extingue. Sí, son momentos muy duros. El equipo de este programa lleva años siguiendo a una de las águilas imperiales más veteranas, más castizas. La hemos seguido del alba al crepúsculo, y la hemos llamado duquesa. Sí, las águilas imperiales hembra, en particular hembras de esa edad tan avanzada como duquesa, tienen el pelo de la cabeza rizado, venido de rubio y visten de Vittorio y Luquino normalmente. Escuchemos ahora el dulce canto del águila duquesa. Ahí ha estado. Pero el apareamiento es difícil. Las hembras de Águila Imperial no suelen ser una chica fácil. Escuchen, si no, a nuestra querida duquesa. Oye, ¿me han escuchado? Déjenme. No se deja, ¿eh? Déjenme, por favor. Es que no se quiere aparear, ¿no? Pero atención, porque el águila imperial también está acechada por otros peligros, como los cazadores furtivos. Hemos conseguido captar un momento en que unos cazadores de mierda, cabrones, trataban de cobrarse la vida de duquesa. O sea que lo grabaste y no hiciste nada. Vaya cagao. Escúchame. Cochín duquesa y hola,аго. själv. El tío me lo han matado. Sé. Se están rematando, tío. Ya. Afortunadamente tranquilos, porque la vida de la gl supercomputer sigue, aunque suele ser más media quietaria, reposada y un poco… ¡Ah! Lo que decía es que la vida de Duquesa suele ser bastante solitaria La falta de águilas imperiales hace que a Duquesa simplemente le pase la vida Me paso la vida Me paso la vida Me paso la vida Es un arrullo Pues ya le metí a John Meneo Algo que eso Pero hay gente que lucha por las águilas Hay gente que lucha por las águilas y su futuro Desde hace años la fundación Águila Imperial Lucha para que estos especímenes ancestrales y del pasado No desaparezcan en nuestra España democrática Españoles, desde aquí os encomiendo a que repobléis las águilas imperiales Hace falta un poco de estirpe imperial Y no me extraña que lo pidan en Madrid Donde los alcaldes casan invertidos y hay mujeres que en lugar de fregar y parir Son presidentas de la comunidad Es que os dejo solos un ratito y ya veis lo que pasa Bueno, yo sé que es una locura Pero a raíz de este tema he pensado que deberíamos llamar a una persona Deberíamos saludar a un amigo del programa con el que hablamos hace un tiempo Y que su nombre viene muy relacionado por todo este problema que hay en Madrid Y que es el plan de recuperación de águilas Por tanto, vamos a saludar a quien tenemos al otro lado del teléfono Que es el águila negra imperial Buenas noches, Francisco Hola, águila Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo estamos, águila? Bien, 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 bien Bueno, ¿qué le parecen estas medidas del ministerio con este plan de recuperación del águila? Bueno, bien, bien, a mí me parece bien todo ¿Usted que trabaja en el campo, ¿ve muchas? Sí, bueno, hay algunas, pero hay poquitas ya, ¿eh? ¿Por qué acaban con ellas? Bueno, pues no sé Claro, yo eso no lo sé En las urdes hay solamente que una, ¿eh? ¿Podríamos decir que la población de águilas mengua? Sí Mengua, ¿no? Sí, sí Bueno, águila, ¿cómo le va la vida? Creo que le hemos pillado justo en plena campaña de recolección de uvas, ¿no? Hay de uvas, de aceitunas en Lleida, ¿no? Eh, es que estoy aquí ahora en Lérida Sí, en Lérida Lómino catalán es aquí, ahora, eh, mi 90 días más o menos aquí Usted, para que los oyentes sepan quién es Sí ¿Cuál era su especialidad y por qué le conoce en toda España? Bueno, porque esto, eh, Eh, a los 15 años, digamos, eh, aproximadamente Yo ya, eh, es que superaba a la gente mayor, digamos A los 15 años yo ya batí una marca Eh, más de 500 kilos de aceituna En 12 horas ya batí a los 15 años Y dije un día que sería el campeón mundial Y que todo el mundo es que me llamaría a los medios de comunicación Y es el campeón usted, sí, sí Sí, 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 eh, a los 44 años, eh ¿Y cuánta, cómo lo hace para tirar tantos kilos de aceituna? Eh, es que yo, yo he batido muchos récords Pero muchísimos récords, eh ¿Cómo cuántos? Pero, pero, eh, en el 2001 Es que cogí ya un notario Sí Y cogí 1797,400 gramos Toma ya Pero hay que el ayuntamiento Es que lo mandó Sí Al libro Guinness Y no sé qué pasa Pero que no me lo manda Porque yo tengo Es que me parece que hay que pagar, eh Para entrar en el libro No, 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 no No, no, él lo consiguió ¿No? Águila, tenemos un problema Águila, tenemos un problema Le queríamos saludar porque nos ha recordado Pero nos tenemos que ir rápidamente a publicidad Porque se nos echa el tiempo encima Sí Le vamos a llamar en los próximos días Cuando podamos ¿De acuerdo? Eh, mira Sí Ni con un me llame Sí Es que me llama como a las dos de la tarde, más o menos Le llamaremos por la noche, no se preocupe Le llamamos a las dos porque es para pactar Que le llamaremos luego por la noche Pero no se preocupe Hablamos después Nos vamos a publicidad y volvemos Hasta ahora Adiós, Águila Ya es verano en a las doce en punto ¿A mí qué? Que acabo de llegar ahora mismo Estamos en forma Yo no fumo, pero me quedo torrado ¡Bulería, bulería! De verano Con Pipa Serrano Grábame Te voy a tocar una cosa Hoy Hola En a las doce en punto Hey you Don't let me cry Pide tu canción Y juega con Chus González Con S Vale, empiezo otra vez Aquí ya está a tope Si estuviera en estéreo, gana mucho, mucho En mono, pierde Pierde mucho ¡Hola, hola! ¡Chus González! ¡Pero qué ilusión verte! De pie, Chus González Hace una semana que hoy he hecho Yo bastante hoy he hecho de menos también ¿Sí? Sobre todo el cubata que me pagaste la semana pasada A ver si hoy me lo pagáis también Hombre No lo dudes Hoy a mí me toca Hombre Pues mira, me ha olvidado la cartera tú Me lo podía haber dicho antes Bueno, Chus González, ¿qué tal todo? Muy bien, bien Semanita igual que siempre Igual, sí Sin nada que hacer No Ya currando ahora ya Hombre, que ahora ya Yo los fines de semana curro mucho Menos mal Hoy hago dobletes, dobletes ¿Sí? Sí Bueno, ¿y algo más? Dobletes ¿Trios? Últimamente no vienes tan feliz como alguna otra semana Sí, bueno, es que ahora hace mucho calor, ¿sabes? Claro, y uno se le pega todo y... ¿Vienen turistas a tus conciertos ahora en agosto? Sí, sí ¿Sí? Sí, el otro día había dos ingleses, ¿no? Tres Una anécdota es esto No, no, de verdad que había tres ingleses Ah, vale, vale Tiene dos ingleses y un ingles Bueno, tampoco tiene nada de conveniente, ¿no? Es que el que toca la guitarra conmigo es su mujer inglesa De Liverpool, precisamente Y trajo un par de amigos y me empezaron a explicar chistes en inglés, yo me reía, pero imaginaros tú No entendía nada ¿Recuerdas alguno o no? ¿No recuerdas ninguno? No, que va, sí, no ¿Y tu amigo se hace el chulo y les dice que sois un grupo de muchísimo éxito o algo? ¿O les cuenta...? No, no, es que nosotros sonamos bastante bien No, 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 pero yo me refiero, si les dice que hacéis giras mundiales o, bueno, mundiales no, pero por España o... Gira no hago, yo hago giro, ¿sabes? Giro bastante, ¿no? Y bueno, me hizo gracia el inglés, se llamaba Gordon, ¿no? El tío Como la ginebra, ¿no? Pero el tío está muy flaquito, ¿eh? Bueno, Chus González, ¿qué nos has traído esta noche? Vamos a tener alguna canción... Esta noche, lo que caray, mira, hoy vengo dispuesto a... ¿A todo? Todo lo que caray, pero yo haré lo contrario, ¿no? Sí, sí Bueno, entonces, ¿será lo mismo que cada semana? Sí, más o menos, vamos a ver Pero tenemos alguna canción de verano... No, el pulpito fue para cerrar, ¿eh? Sí Antes ya me lo has dicho en la publicidad y... No, el pulpito es para cerrar El pulpito me lo pediste la semana pasada Para cerrar el programa Y hoy, ¿con qué hemos de arrancar? Antes de dar paso a las llamadas, ya recordamos... 9-3... Espérate, Chus 3-6-3-0-5-0-5 9-3-3-6-3-0-5-0-5 Chus González, ¿con qué empezamos? Pues mira, a mí me gustaría empezar porque la semana pasada dejé pendiente la canción de Jaime Urrutia Hombre, es verdad Maribel, ¿no era? Sí, Maribel Es verdad, que te la pidió una chica que se llamaba Isabel y te dijimos si podías cambiar... Exactamente Pero es curioso porque esta canción la voy a tener que... o cambiarle la letra Sí Cosa que yo hago... Con Isabel, coño Ya te lo dijimos No, no, la letra esta hay que cambiársela de arriba a abajo Ezequiel Ezequiel No, si no, si el nombre es... Manuel Manuel No, si el nombre no tiene importancia Micael Lo que tiene importancia es lo que dice la letra Pero se debe cambiar por mala No, no, es que habla de una gorda O sea, la mala es la de Urrutia Y las mujeres... Cuando hablan de gorda, a la mujer ya no le gusta esto Mira, escuchar la letra Escuchar la letra Bueno, vamos a escuchar atentamente a Chus González Dios, como me gusta Maribel Tan sencilla y entradita en carne Es el prototipo de mujer Que hay que darle de comer a parte Anda preocupada Maribel Por su contundente silueta Dice que ha dejado de comer Muy gorda ¿Y qué? Que se ha puesto regine en mi adieta Eso era más fiel, ¿eh? Maribel, Maribel No te amargues la vida Asienta tu culazo en mis rodillas Por tus besos, Maribel Por tus besos, Maribel Daría la vida Continúa, continúa Chus, Maribel Yo la llamo mi gordita Y ella se mea de risa Porque en el fondo sabe que me gusta Maribel Es un puro encanto, Maribel Es un verdadero monumento Dice que ha dejado de comer Pero no lo creo De momento Chus González Buen arranque, buen arranque Bueno, lo que te he visto es un poco flojo Con la voz Urrutia la tiene un poco más grave Te ha faltado impostarla un poquito Un poco más de voz No, yo lo único precisamente que tengo bien En la voz Lo grave soy todo yo ya después Vale, Chus Y también te ha faltado la americana Del último disco Urrutia Que era así con muchos colores Un poco tipo Kashmir Con aquellos diseños Yo es que ahora me habéis pillado Que venía del tenis Yo Claro Ah, vale Últimamente vienes con camisetas muy Sí, sí De tenis Tenista Mira, he visto Muy de la obra Yo soy como los japoneses Que tengo un mal saque Bueno, tenemos ya un oyente Que ha llamado al 93-363-0505 Desde Pontevedra, Galicia Julieta, buenas noches Buenas noches Pontevedra ¿Qué? Chus Yo soy de lujo Debes estar alucinada con Chus González Bueno, estoy impresionada Es bueno el tío, es bueno Me encanta ¿De dónde eres de Pontevedra, Julieta? Bueno, de Arcade De un pueblecito de cerca Un pueblecito de cerca Creo que en Arcade Tienen Chus No, yo te lo digo Chus Porque yo sí estuve Hace muchos años en Arcade Muy buen marisco Sí, muy bueno No, pues mira Y buenas chicas Y bruños Buenas mujeres Bruños buenos de la ría Yo he de deciros una He de deciros una cosa ahora Que yo en mi vida he probado el marisco ¿No? No, no ¿Qué has...? No, no lo he probado No has tomado nada de marisco ¿Por convicción? ¿Por convicción o por...? No, al principio porque no había Pero después ya por convicción, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por convicción? No, no, porque no quiero ¿Cómo no se prueba el marisco por convicción? Pues sencillamente porque yo no quiero comer nada Que venga de un bicho O de un animal ¿Tortillas tomas? Sí, claro Pero bueno, el huevo no No, pero no han tenido que matar al animal para comer el huevo ¿Y tomas pollo? No, no ¿Ni carne? No ¿Qué tomas habitualmente? Mira, mira ¿Qué has comido hoy, por ejemplo? Perdona, eh, Julieta Pero es que me interesa... Mira, he comido espinacas De primero ¿Y de segundo? De segundo, tortilla De espinacas ¿Y ayer, por ejemplo, qué comiste? Ayer, ayer que era el lunes Que he comido ayer Ah, que hay una dieta habitual No, no me acuerdo Se te ve en el tipico No, una ensalada Una ensalada Una ensalada, creo que ¿Y de segundo? De segundo, pues a lo mejor frutos secos Pero yo no como ni primero ni segundo Yo como y como Hasta que te cansas Claro, a lo mejor Me como una ensalada Una ensalada De tres kilos ¿Para qué voy a coger? Una ensalada De tres kilos Bueno, Julieta En cualquier caso Él se lo pierde Curioso, sí, sí ¿Qué canción le pedimos A Chus González Para esta noche? Bueno, no sé cómo tendrá la voz Pero yo quiero una canción La de My Way O A mi manera Me da igual Bueno, My Way, a ver ¿Eres capaz de...? Siempre he dicho Que me iba a traer La letra de esta canción Hombre, de mi manera, coño Chus Es un clásico Venga Aparte que tengo aquí el... A ver, arráncate, Chus Adelante Gracias, Julieta Te mandamos un beso a Pontevedra Un beso Vamos a ver si podemos Esto no Esto es el conejito, ¿no? Sí O el pulpito Mejor No, no, no Perdona, no, no Mejor la de My Way Ahí, ahí Estás bien de letra, ¿eh? Sí Hoy hay que cantar ¿Estás cantando? ¿Parlen? Vale Venga No al sol ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bonito! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de verano! ¡Qué bien nos lo pasamos en las noches de ver quien llama, como en este caso Andrea, suele elegir lo que quiere. Sí, pero como es de Santiago, de Santiago de Compostela llamas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué Santiago querría? ¿De Chile? Bueno, hombre, pero le quedaría un poco lejos. Andrea, si usted quiere cantar, ¿qué canción? ¿Santiago? Sí, una que se llama Santiago Hoy, Ligeriño Caminando. ¿Tú tenías alguna otra preferencia? No, vale, me sirve. ¿Le sirve? Para lo que estaba le sirve. ¿En qué estabas, Andrea? Ya he quedado con ella antes. Ah, sí, ya has hablado con ella. Claro, de hecho, llama y me pidas esta. Desde Santiago, ¿tienes tus rollos? Claro. Mira lo que chulo. Bueno, Andrea, vamos a ver si cumple con este Santiago y te sirve a ti para lo que estés. Vale, muchas gracias. Un vico. Un vico para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. La instrucción un poco larga, pero bueno. Podríamos arrancar, ¿no? No, la orquesta es... Venga. 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 Ahora viene ya. Mira. Venga. Venga. Caminito conmigo me la me está esperando. A Santiago voy, ese lindo. A Santiago voy caminando. Como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy. A Santiago voy caminando. Y con mi carmela en compostela la espero yo. Ya está, ¿no? Ya está. Un chimpón, un chimpón ahí, güey. Un chimpón. Corta de golpe. Corta de golpe. No, 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 por favor. No, 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 por favor. Chus, no le hagas caso. No le hagas caso. De golpe. De golpe. Chus, de golpe. A Santiago voy, mi cariño, caminando. Voy con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy, mi cariño, caminando. Chus, tirando. Voy con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando. Voy cruzando montañas, cruzando ríos, montes y valles. Voy con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy. Vale, bravo, Chus, González. A Santiago voy. De golpe. De golpe. Es que viene el chimpón ahora. Ah, vale, vale. Pues respetemos el chimpón. A Santiago voy. A Santiago voy. A Santiago voy. Caminando. Y con mi carmela en compostela me vengo yo. ¿Chin? Ahora viene ya al final. ¿Chin? No, por la hora. ¿Chin? No, si el chimpón queda bien. Ya veréis, ¿qué? Ah, chusco ya. Marrito, ahora ya canto mejor, ¿eh? Ya tengo mejor la voz. Me avisas, ¿eh? Ya viene, ya viene. A Santiago voy. A Santiago voy. Bueno, macho, tú. A Santiago voy. Caminando. Como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy. Terminando. A Santiago voy. Acabando. Y con mi carmela en compostela me espero yo. Ahora tú. A Santiago voy. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Me avisas. Me avisas. Bravo. Se vol, se vol, se vol. Hasta Alberto, o sea, el que hoy está nuestro técnico de temporada, que hoy ha venido a verte como siempre que vienes tú, es curioso. O sea, es el único que viene siempre. Sesc, un día se acercó. Gente, qué bien que suenan estas flautas, ¿eh? ¿Es tuya? Sí. ¿Tú? Todas las flautas también. No, estas son unas flautas que yo las hago. Las hago yo. Hasta Alberto estaba ya cansándose a Santiago voy. Esa sí que la tocaba yo. No te iba mal. Oye, yo ahora que cantabas un tema propio que has propuesto tú, me acordaba de uno. Hace bastante, tú comentaste en el programa, Manel le comentabas, que había dos o tres temas con los que tú levantabas a toda la afición. Ah, sí. Eso ya lo del mes pasado fue, ¿no? Sí, hace un par ya. Hace bastante, no me acuerdo. Cuatro o cinco semanas. Y tú comentabas que había tres o cuatro temas. Sí, cuando yo quiero saltar al personal, pues... Recuerdo que había uno que era Rousseau, otro que cantaste aquí, que era el de Osolo mío y hay uno que no recuerdo. Que me equivoqué, era Jalisco no te raje. No, sí, Jalisco no te raje. Sí, sí, sí que era Jalisco. ¿Podríamos hoy levantar a toda España? A ver, sí. Pero siempre levanto al final, ¿eh? Ah, siempre. Bueno, no, pero hoy al final lo levantaremos con el pulpito, ¿no? Sí. Así ahora se levantan y luego se acuestan. Podríamos buscar Jalisco... No, ya está. No, yo quiero decir que lo bueno de estas canciones, cuando da el golpe fuerte, es el final, ¿no? Mientras vas cantando la canción... Pues empieza por el final. Claro, entonces terminaré por el principio, ¿no? Claro. Qué bien que suena esto, ¿eh? ¿Serías capaz? Yo cuando oigo esto digo, es imposible que esto lo toque yo, ¿eh? No, no, si no, hasta lo que lo has dicho, ¿no? Si estás hablando. No, no, pero está grabado. Ah, sí. Toda tu sección está grabada. No, eso que suena. Jalisco. Son música celta. Sus. Jalisco. Jalisco. Venga. Venga. Con esto nos levantamos seguro, ¿no? Toda España. Al final. De fiesta a todo el mundo. Al final. Sus González. A las dos en punto, en Punto Radio, 933-363-0505, quien quiera otra canción. Ay, Jalisco, 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 que tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar tus mariachis, cantar con el alma tus lindas canciones. Con mariachis y todo. Oír cómo suenan esos guitarrones, echarme en tequila con los valentones. Hoy, Jalisco, no dirraje, me sale del alma. Gritar con calor, abrir todo el pecho, pachar en este grito, pachar en este grito, pachar en este grito, pachar en este grito, pachar en este grito. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor. ¡Este es coño! ¡Qué linda es Jalisco! Palabra de honor ¡Bravo! Catrin de Barcelona, buenas noches Hola, buenas noches Bueno, ¿qué te gustaría escuchar por parte de Chus González? Mire, este señor me encanta como canta, es fantástico ¡Ay, gracias! Me gustaría mucho que me cantara una canción que yo he cantado muchas veces con mi hijo y que se llama I Just Called to Say I Love You Stevie Wonder Estoy seguro que él lo hará muy bien Bueno, lo intentaré... ¿Le podría preguntar de dónde es usted? De Londres Ah, de Londres, qué bien Sí, pero estoy viviendo en Barcelona y me encanta este programa, es fantástico Y especialmente Chus González Yo había sido profesor de español para los ingleses en Lloret de Mar ¡Ay, qué bien! Yo inglesa para los españoles ¡Ah, estupendo! Mira, ¿eh? Podrías encontraros, Chus Aquí puede haber, aquí puede haber rollito, ¿eh? Tenemos que hacer un pequeño meeting Sí, claro Meeting es un encuentro, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo! Muy bien, muy bien Bueno, Chus, ¿te ves capaz de tocarle a Katrin la canción? Bueno, yo... Sí, claro Stevie Wonder, ¿eh? I Just Called to Say I Love You No sabemos si era una propuesta, pero era una canción para ti De momento es una canción De momento es una canción Si la tocas bien, si la tocas bien, la canción, igual Ya veremos I think that I don't singing very well, ¿no? But... I don't singing very well Yes, yes I am an animator, man An animator Showman, ¿no? Animator, animator, man It's an animator It's an animator It's an animator Bueno, Chus González Anímeme, por favor, anímeme Vamos a animar a Katrin Gracias, Katrin, un beso De nada, un beso Hasta luego Stevie Wonder Qué bonito As you say To say I love you No New Year's Day Sí, clavadito To celebrate No chocolate covered candy Hard to keep away No, 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 no I don't remember La letra, la letra I don't remember Revisa I don't remember Cuando quieras Venga Es que hace tiempo Que no la toco Sigue, sigue Va, hombre, va De Sevilla I just call To say I love you I just call To say How much I care Cautado I just call To say I love you And they meet me From the bottom Of my heart Ay, qué bien ¡Bravo! ¡Chus! Bueno, Chus González, cuéntame, últimamente algún maratón, ya que te vemos tan deportista, que nos vienes con pantalón corto, que nos vienes con las bambas, todo preparado. Para empezar, que hace mucho calor. Hoy, sí, sí, sí. Y también para el maratón. No, 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 maratón. No, 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 perdón. Llevo, hoy es miércoles, ¿verdad que sí? Sí. Pues desde el domingo a hoy ya llevo 60 kilómetros hechos, y ahora, hoy, no podía... ¿60 kilómetros? Pero, y a trozos, a trozos. ¿En coche o...? No, no, con los pies, con los pies. ¿Tú? Sí. Caray. ¿Te estás preparando para alguna...? Sí, para una carrera que hay el domingo, y pienso ganar una copa. ¿Pero ganas habitualmente? Almar, habitualmente no, gano, pero no habitualmente. ¿Y por qué esta? ¿Te has apuntado en...? Sí, yo voy a las que dan copas. En una categoría... Claro, yo les quedan dineros... ¿En qué categoría te apuntas tú? Ah, jubilados. Con ventaja, ¿no? Por eso, claro, claro. ¿Y no te puedes apuntar al anterior? No, porque eso corre más que yo, tú. Entonces nunca hay premio, ¿no? Yo voy, claro, yo voy a las carreras que hay, por ejemplo, carrera de tal sitio, ¿no? Premio a los jubilados, ¿no? Primero jubilados, sí, yo me apunto de jubilados, ¿sabes? ¿Pero tú cuentas, vales, como jubilado? Claro. Sí. Pero ahora mismo estás trabajando. Porque yo no trabajo, ¿no? Pero yo no trabajo, tú. Bueno, Chus González, hace una semana prometimos, y lo decíamos hoy al comienzo del programa, que acabaríamos con otro hit tuyo para que quien quiera subirse a la Lemule o quiera grabárselo y tenerlo en casa, nos callaremos en silencio, despediremos el programa de hoy y luego tú directamente con el pulpito, para que quien quiera la tenga entera. ¿Puede ser? Sí, claro, puede ser. Puede ser que me olvide la letra porque no las, estas no las canto así nunca. No, hombre, no, no te la olvides. Sí, fíjate. ¿Pero si ya te has olvidado la última? Ya. Sí. Es habitual, ¿no? Lo que más, estas canciones, por ejemplo, está del pulpito y el conejito. No las cantas nunca, ¿no? No, suelo. Porque no son habituales tuyas, claro. No suelo, no suelo cantarlas nunca. Bueno, vamos a intentar que la cantes entera. Porque son las que menos me gustan de las que yo he compuesto, ¿no? Hombre, no. De hecho. Pero... Chus. Venga, vamos. El pulpito. ¡Gracias! ¡Gracias!